¿Estás cansado de despertarte sintiéndote agotado y sin energía? ¿Te gustaría poder empezar cada día con una sonrisa y una actitud positiva? Entonces, este video es para ti. Vamos a revelar el secreto para dormir bien y despertar con energía todos los días, a través de una historia cautivadora que contrastará dos estilos de vida opuestos. Prepárate para descubrir cómo pequeños cambios en tus hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en tu calidad de sueño. Además, compartiremos 10 consejos prácticos que transformarán tu rutina de sueño desde la primera noche, abordando aspectos clave como el establecimiento de una rutina consistente, la creación de un ambiente propicio, la alimentación adecuada y la actividad física regular. Imagina dos personas, Esteban y Marcel, ambos con rutinas diarias muy diferentes. Esteban representa el estilo de vida poco saludable que muchos de nosotros conocemos demasiado bien. Su día comienza con un golpe seco al despertador a las 7 de la mañana, seguido de unos minutos de contemplación en la cama mientras reúne fuerzas para levantarse. Su primer acto para despertarse es preparar una taza gigante de café y salir corriendo a trabajar durante nueve agotadoras horas. Al regresar a casa, agotado y sin energía, Esteban cena rápidamente y se tira en el sofá frente a la televisión. Como era de esperar, la somnolencia le gana la partida y cae en un sueño profundo durante las siguientes dos horas. Al despertar, ya entrada la noche, su ánimo no mejora. Esteban abre una cerveza, se sumerge en su celular y deja que las horas pasen hasta cerca de las 10 de la noche, momento en el que se decide a ducharse y prepararse para la cama. Sin embargo, su calidad de sueño no mejora. Esteban se da vueltas en la cama, se despierta varias veces durante la noche y finalmente suena el temido despertador a las 7 de la mañana, repitiendo el ciclo de cansancio y somnolencia. Este estilo de vida poco saludable está muy extendido en nuestra sociedad actual, donde el estrés laboral, la falta de actividad física y los malos hábitos alimenticios son moneda corriente. Por otro lado, tenemos a Marcel, quien representa un estilo de vida equilibrado y saludable. Su día comienza de una manera completamente diferente, se levanta a las 6 de la mañana todos los días y, en lugar de golpear el despertador, sube las cortinas para dejar entrar la luz natural. Esta exposición a la luz del día es crucial para regular su reloj biológico y preparar su cuerpo para un día productivo. Después de disfrutar de los primeros rayos de sol, Marcel sale a trotar durante 20 minutos. Esta rutina de ejercicio matutino no solo le brinda energía, sino que también ayuda a regular su temperatura corporal y a liberar endorfinas, las hormonas responsables de la sensación de bienestar. En su camino de regreso, Marcel se detiene en un mercado local para abastecerse de alimentos frescos y nutritivos para el desayuno. Una vez en casa, toma una ducha rápida y disfruta de una comida equilibrada, llena de vitaminas y minerales esenciales para su día. Durante su jornada laboral, Marcel se mantiene concentrado y activo, gracias a sus hábitos saludables. A diferencia de Esteban, no experimenta esos bajones de energía ni esa sensación de cansancio constante. Al regresar a casa, Marcel cena de forma adecuada y se permite una siesta corta de 15 minutos para recargar energías. Esta práctica, conocida como Power Nap, ha demostrado ser increíblemente efectiva para aumentar la productividad y el rendimiento cognitivo. Luego, Marcel tiene la tarde y noche libre para hacer actividades que le gustan, salir con amigos, practicar deportes, realizar tareas en casa o simplemente leer un libro. Esta variedad de actividades le permite mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, reduciendo los niveles de estrés y promoviendo un estado de bienestar general. Finalmente, Marcel se acuesta antes de las 11 de la noche y duerme profundamente hasta las 6 de la mañana del día siguiente, despertándose lleno de energía y listo para enfrentar un nuevo día. Para descubrir cómo Marcel mantiene su energía, te tenemos una sorpresa. Obtén nuestro método exclusivo valorado en 10 dólares, totalmente gratis. ¿Quieres saber cómo? Pon un corazón en los comentarios y te enviaremos el código. No pierdas esta oportunidad. ¿Cuál es la diferencia clave entre Esteban y Marcel? La calidad de su sueño y sus hábitos diarios. Marcel entiende que dormir bien y despertarse con energía no se trata solo de las horas que pasas en la cama, sino de tus hábitos diarios y la calidad de tu sueño. Mantener una rutina equilibrada, realizar actividad física regularmente y aprovechar la luz del día son pasos clave para mejorar la calidad de tu sueño y despertar con energía cada día. Pero, ¿cómo logra Marcel mantener esta rutina saludable de manera consistente? La clave radica en la constancia y la disciplina. Al principio, puede ser difícil adaptar nuevos hábitos, pero con el tiempo, se convierten en una parte natural de su estilo de vida. Marcel comprende que el cambio no sucede de la noche a la mañana, sino que requiere un esfuerzo sostenido y una mentalidad positiva. Además, Marcel ha aprendido a escuchar a su cuerpo y a adaptarse a sus necesidades individuales. Entiende que cada persona es única y que lo que funciona para él podría no ser lo ideal para otros. Por lo tanto, está dispuesto a ajustar su rutina según sea necesario, siempre manteniendo el objetivo principal de promover un sueño reparador y un estilo de vida saludable. Ahora, vamos a compartir algunos consejos prácticos que puedes implementar desde la primera noche para mejorar la calidad de tu sueño y despertar con energía. 1. Establece una rutina para dormir. Acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayudará a regular tu reloj biológico y a hacer del sueño una prioridad. 2. Crea un ambiente propicio para dormir. Mantén tu habitación oscura, fresca y libre de distracciones. Utiliza cortinas opacas, un ventilador o aire acondicionado y elimina fuentes de ruido y luz artificial. 3. Evita las pantallas antes de dormir. La luz azul emitida por los dispositivos electrónicos, como teléfonos, tabletas y computadoras, puede interferir con la producción de melatonina, la hormona responsable de regular el sueño. 4. Practica la relajación. Prueba técnicas de respiración profunda, meditación o yoga suave para calmar tu mente y reducir los niveles de estrés antes de dormir. 5. Realiza actividad física regularmente. El ejercicio regular, como caminar, correr, nadar o practicar deportes, ayuda a regular tu ciclo de sueño y a reducir el estrés acumulado durante el día. 6. Cuida tu alimentación. Evita las comidas pesadas, grasosas y las bebidas con cafeína varias horas antes de dormir, ya que pueden dificultar la conciliación del sueño y alterar su calidad. 7. Aprovecha la luz natural. Esponte a la luz del día por la mañana, ya sea saliendo a caminar o abriendo las cortinas en tu hogar. Esto ayudará a regular tu reloj biológico y a preparar tu cuerpo para un día productivo. 8. Mantén un ambiente cómodo. Asegúrate de tener un colchón y almohadas cómodas que brinden el soporte adecuado para tu cuerpo. Un ambiente agradable y acogedor puede hacer una gran diferencia en la calidad de tu sueño. 9. Evita la cafeína y el alcohol antes de dormir. Tanto la cafeína como el alcohol pueden afectar negativamente la calidad del sueño y provocar despertares nocturnos. 10. Practica la gratitud y el pensamiento positivo. Antes de dormir, toma unos minutos para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido y enfócate en pensamientos positivos. Esto puede ayudar a reducir la ansiedad y promover un sueño más reparador. 10. Dormir bien y despertarse con energía todos los días es posible si sigues los pasos adecuados. 11. Adopta hábitos saludables, mantén una rutina equilibrada y sigue estos consejos prácticos. 12. Verás cómo tu calidad de vida mejora drásticamente y podrás enfrentar cada día con una sonrisa y una actitud positiva. 13. Recuerda que el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero con constancia y disciplina podrás transformar tu sueño y tu bienestar desde esta misma noche. 14. Comienza a dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable y energético. 16. Comienza a dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable y energético. 17. Comienza a dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable y energético. 17. Comienza a dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable y energético. 17. Comienza a dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable y energético.